Aleluya, bendecimos sus vidas en esta mañana y vamos a pedir que se pongan de pie Damos gracias al Señor y damos toda gloria y toda honra a Él porque sólo Él es merecedor Amén, sólo Él es merecedor, le damos toda gloria, bendecimos su nombre Exaltado seas Dios, exaltado seas Dios, exaltado seas Dios Tuya es la gloria, Tuya es la honra, hemos venido a reunirnos en adoración como un solo cuerpo en Cristo Oh, te exaltamos, te adoramos Oh Dios, aquí estamos tus hijos Declaramos Abba Padre, Abba Padre Oh Abba, Abba, Abba Oh Abba, Abba, Tu eres mi Abba Padre Abba, Abba Padre Tu eres mi Abba Padre Oh, somos tus hijos, somos tus hijos Hoy, 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 hoy Abba, Abba, Tú eres mí, Abba, Abba, Tú eres mí, Abba Padre, Abba, Abba, Tú eres mí, Abba Padre, Mi alma canela y aún me lloran en el deseo, Mi alma canela, Señor, y aún mi carne te desea, Mi alma canela y aún mi carne te desea, Mi alma canela y aún mi carne te desea, Oh, cuantos deseosos de su presencia y en ese lugar, En esa mañana te adoramos, Dios, Oh, Abba, Oh, Abba Padre, Te exhalamos, te adoramos, te adoramos. Oh, 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 Oh Aleluya Hoy te adoramos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! En Espíritu y en verdad En Espíritu y en verdad Adoradores que le adoren En Espíritu y en verdad En Espíritu y en verdad En Espíritu y en verdad Adoradores que le adoren En Espíritu y en verdad Queremos ser aquellos que El Padre busca Queremos ser Aquellos que Declaralo Queremos ser Queremos ser Queremos ser Queremos ser Queremos ser Aquellos que El Padre busca El Padre busca Queremos ser Queremos ser El Padre El Padre busca Que le adoren Que le adoren Que le adoren En Espíritu y en Espíritu En Espíritu y en verdad En Espíritu y en verdad ¡Oh, oh! Mi alma te anhela Mi alma te anhela Y aún Mi carne te desea Puedes declararlo con nosotros ¡Oh, oh! Mi alma te anhela Y aún Mi carne te desea ¡Oh, oh! Mi alma te anhela Mi alma te anhela Mi carne te desea E aún Mi carne te desea ¡Oh, oh! Mi alma te anhela Y aún Mi carne te desea Y aún Mi carne te desea Oh, mi alma y aún mi carne, puedes levantar tu adoración ahí donde estás. Oh, Señor, te anhelamos, te anhelamos. Eres el deseo de nuestro corazón. Oh, tú el deseado de las naciones, tú el amado de nuestra alma. A ti anhelamos, a ti te deseamos en este lugar, que tú nos llenes con tu presencia, que tú nos llenes con tu presencia. Oh, cantamos un cántico nuevo aquí, que fluye de nuestro corazón hasta el trono, hasta el trono, hasta el trono de nuestro Señor, de nuestro Cristo, de nuestro Salvador. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, que suba tu alabanza, que suba tu adoración. Oh, que suba, que suba nuestra adoración, que suba nuestra adoración, que suba nuestra adoración al Padre. Que suba nuestra adoración, que suba nuestra adoración al Padre. Que suba nuestra adoración, que suba nuestra adoración al Padre. Oh, recibe nuestra adoración, recibe nuestra adoración, recibe nuestra adoración. Oh, recibe nuestra adoración, recibe nuestra adoración, recibe todo lo que somos al Padre. Oh, recibe nuestra adoración, recibe nuestra adoración. Oh, recibe nuestra adoración, recibe nuestra adoración. ¡Aleluya! Tú eres único, nada se compara a tu santidad, Señor. Tú eres digno, impresionante, poderoso. Tú eres único, tú eres único. Tú eres único, tú eres digno, impresionante, poderoso. Poderoso, poderoso. Poderoso, 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 poderoso, poderoso. Santo de Israel, rey de gloria, rey de gloria, eres el todopoderoso, santo de Israel, rey de gloria, rey de gloria, eres el todopoderoso, santo. El rey de gloria, tú eres el rey de gloria, eres el todopoderoso, santo de Israel, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, eres el todopoderoso, santo de Israel, rey de gloria, rey de gloria, rey de gloria, rey de gloria. El rey de gloria, eres el todopoderoso, santo de Israel, vamos que se escuche tu voz, declarando que el rey de gloria está aquí. Oh, quién es ese rey de gloria, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, él es el rey de gloria, él es el rey de gloria. Oh, eres el todopoderoso, santo de Israel, eres el todopoderoso, santo de Israel, rey de gloria, eres el todopoderoso, santo de Israel, rey de gloria. Oh, eres el todopoderoso, santo de Israel, rey de gloria, eres el todopoderoso, santo de Israel, rey de gloria. Vamos más fuerte, declara Eres el rey, eres el rey, eres el rey Dice su palabra alzado puertas vuestras cabezas Y alzad vosotros puertas eternas Y dice y entrará el rey de gloria ¿Y quién es ese rey de gloria? Dios va de los ejércitos, eres el rey de gloria Dios va, Dios fuerte y valiente, eres el rey de gloria Hoy entrará, y entrará, y entrará el rey de gloria Y entrará el rey de gloria Tú estás aquí, rey de gloria Tú estás aquí, oh manifiézate, gloríficate Tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey No hay nadie como tú, mi Dios No, 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 no Eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey Santo, Santo, Santo El rey de gloria Yes, yes, yes El rey de gloria Eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey Es el rey, eres el rey, eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey, tu rey de gloria El Rey de Gloria Todo poderoso Tú eres digno Tú eres digno Impresionante Poderoso Tú eres único Tú eres digno Impresionante Poderoso Tú eres único Tú eres digno Impresionante Poderoso Tú eres digno Impresionante Poderoso Tú eres único Tú eres digno Impresionante Poderoso Tú eres único Tú eres digno, impresionante, poderoso Poderoso, poderoso, poderoso Poderoso, poderoso, poderoso Dios Poderoso, poderoso Poderoso, poderoso, poderoso Dios Poderoso, poderoso, poderoso Poderoso, poderoso Tú eres digno, impresionante, poderoso Poderoso, poderoso Tú eres único Tú eres digno, impresionante, poderoso Poderoso, poderoso Tú eres digno, impresionante, 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 poderoso Poderoso, poderoso Poderoso, poderoso, poderoso Tú eres digno, impresionante, poderoso Oh 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 gloria del Espíritu Santo y ya los puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo deja que el pueblo lo cante, lo está cantando muy bonito y ya los puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo ya los puedo sentir, ya los puedo sentir, ya los puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo cantan conmigo y ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo los puedo sentir, ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo y ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo y ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo y ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo y ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo y ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo y ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo Y que mi fe nunca se agote, tu mensajes con poder, y con vientos desde el cielo, me rejuveneceré, y que mi fe nunca se agote. Tu mensajes con poder, y con vientos desde el cielo, me rejuveneceré, y que mi fe nunca se agote, tu mensajes con poder, y con vientos desde el cielo, me rejuveneceré, y que mi fe nunca se agote. Tu mensajes con poder, y con vientos desde el cielo, me rejuveneceré, y que mi fe nunca se agote, tu mensajes con poder, y con vientos desde el cielo, me rejuveneceré, Y que mi fe nunca se agote, tu mensajes con poder, y con vientos desde el cielo, me rejuveneceré, y que mi fe nunca se agote, tu mensajes con poder, y con vientos desde el cielo, me rejuveneceré. Sopra hoy, este mensajes con poder, y con vientos desde el cielo, me rejuveneceré, y que mi fe nunca se agote, tu mensajes con poder, y con vientos desde el cielo, me rejuveneceré. Sopra hoy, este mensajes con poder, y con vientos desde el cielo, me rejuveneceré, y que mi fe nunca se agote, tu mensajes con poder, y con vientos desde el cielo, me rejuveneceré.